Los problemas asociados con la aplicación desemprenada de plaguicidas, particularmente en el sector agropecuario, está causando alarma a nivel mundial, y en Honduras no es la excepción. Son continuas las noticias que se tienen de algún plaguicida que ha contaminado las aguas, los suelos y que intoxican y matan a seres humanos. Estudios realizados sobre la mortalidad ocupacional en agricultores sugieren un riesgo elevado de cáncer de los sistemas limpático, hematopoyético, estómago, próstata, cerebro y piel. Anualmente en Honduras son diagnosticados con cáncer más de 2.000 pacientes. Se estima que entre el 8 y 10% sería provocado por el uso de plaguicidas. En Honduras comenzó en las zonas dedicadas a los monocultivos de banano, la costa norte y algodón en la zona sur, desde hace 50 años con insecticidas de compuestos inorgánicos. Sin embargo, al ser sustituidos durante los años 50, los plaguicidas argonoclorados, los cuales están siendo sustituidos actualmente por los órganos fosforados, piretroides y carbamatos, afectaron a los agricultores y obreros del campo. Siete de los 10 principales productos de exportación en Honduras reciben tratamiento por plaguicidas, bananos, café, madera, azúcar, carne, tabaco y algodón. Es definitivamente en las plantaciones de banano donde se usa la mayor cantidad de plaguicidas de uso agrícola en nuestro país y en donde nuestros campesinos y obreros han resultado más afectados.